Y con el cariño de siempre, Stalin, Roberto, Julián, Ender Cayetano y Jainito Ponce, para todo el Perú, siempre, Stalin. En un pasillo de un hospital, tengo a mi madre sin curación. En un pasillo de un hospital, tengo a mi madre sin curación. Doctorcito, no, no le abandones, curámela ya a mi madrecita. Doctorcito, no, no le abandones, curámela ya, porque me hace falta. Y con mucho cariño, para la mamita linda, Guadalupe Ponceado, y mi madrecita, Matilda Espinoza, por Santa Rosa, aquí les canta. Pasa el remedio, pasa el doctor, pero no cura a mi mamá. Doctorcito, no, no le abandones, curámela ya, porque me hace falta. Doctorcito, no, no le abandones, curámela ya, a mi madrecita. Doctorcito, no, 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 Mi vida terminará Doctorcito no sea malo No lo dejes que se muera Cuando se muera mi mamita Toda mi vida terminará Te sobra calidad Gracias Lucho Agribillero Gracias Dani Producciones ¡A triunfar! Así, así, así Sin duda, sin duda Amigos, amigos, vamos a bailar Este mi guay desarrollador Amigos, amigos, vamos a bailar Este es mi guay desarrollador Amigos, amigas, vengan a bailar Este es mi guay desarrollador Amigos, amigas, vamos a bailar Este es mi guay desarrollador Mira mi chinita, mira mi amor Que lindo se baila cuando hay querer El año que viene será mejor Pero yo prefiero el año 2000 Mira mi chinita, mira mi chinita, mira mi amor Que lindo se baila cuando hay querer El año que viene será mejor Pero yo prefiero el año 2000 Amigos, amigas, vengan a bailar Amigos, amigas, vengan a bailar Este es mi guay desarrollador Este es mi guay desarrollador Amigos, amigas, vamos a bailar Este es mi guay desarrollador Amigos, amigas, vengan a bailar Este es mi guay desarrollador Amigos, amigas, vengan a bailar Mira mi chinita, mira mi amor Que lindo se baila cuando hay querer El año que viene será mejor Pero yo prefiero el año 2000 Ya no hay artista, ya no hay cerveza Cariño, ya no, ya no Así cantando, así bailando Recuerda alguna vez Ya no hay artista, ya no hay cerveza Cariño, ya no, ya no Así cantando, así bailando Recuerda alguna vez ¿Y cómo baila? Lidia, Alba Y Saturmino, Marrique Por Chauyus Chauyus Bailando y gozando, gozando y bailando Dale con la punta chaca con el taco Zapatianito Zapatianito Gracias linda Gracias chicas lindas Gracias amigos Gente linda Por su apoyo Música 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 ¡Gracias!